Bueno, yo soy Mariana Cepeda, soy gerente comercial de DHL en Honduras. Y hoy, ¿está desarrollando esta importante alianza con las PYMES? Bueno, hoy tenemos el gran honor de presentar nuestra campaña PYMEXPORTA. PYMEXPORTA es una campaña creada por DHL enfocada a la pequeña y mediana empresa para internacionalizar sus productos. Nosotros estamos aquí para brindarles tanto soluciones de tarifas, soluciones logísticas, talleres, asesorías, de cómo una pequeña y mediana empresa que tiene un producto estrella y comercializa a nivel doméstico, cómo puede comenzar a exportar y vender sus productos al exterior. Tenemos mucho conocimiento y experiencia en el comercio internacional y nosotros queremos trasladarlo y apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que logren ese gran paso que los va a ayudar a crecer y convertirse ya en medianas y grandes empresas. Si nos cuenta, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Cuántos son? ¿Y qué requisitos tienen que presentar para poder entrar a esta iniciativa? Bueno, en este momento nosotros nos estamos dirigiendo a todas las pequeñas y medianas empresas que tengan un producto y que tengan una demanda en el exterior. No tenemos una cantidad exacta, en realidad quisiéramos abarcar a todo el mercado, ¿verdad? Todos tienen la posibilidad de poder utilizar nuestros servicios para enviar internacionalmente. Los requisitos son mínimos, que estén constituidos como empresa, como comerciante individual. Ya con eso nosotros podemos aperturar una cuenta crédito y ofrecer una propuesta de tarifa bastante accesible, diseñada específicamente para la exportación. Y bueno, todo el apoyo, toda la asesoría, ya esto pues viene completamente como añadidura, ¿verdad? Estamos en realidad abarcando todo el mercado, no lo estamos delimitando. ¿Hablemos de alguna ventaja de que la gente trabaje con ustedes? Bueno, nosotros tenemos los mejores tiempos de tránsito del mercado. Entonces, cuando yo compro algo en línea, como hablaban en la presentación de la confianza, me irá a llegar el paquete, será seguro pagar este paquete en internet, en comercio electrónico. Nosotros pues somos una empresa con nombre internacional, es una empresa global. Entonces yo creo que esto genera un poco de confianza a los clientes de poder comprar productos hondureños que se muevan a través de DHL. Entonces, los tiempos de tránsito, yo hoy me hacen un pedido, se produce y luego en uno o dos días estamos llegando al destinatario. Como les explicaron, las soluciones que tenemos para entrega, hay diferentes opciones. Se puede entregar en la dirección que dice la guía o hay una interacción de comunicación para decir, mire, yo soy mi trabajo, mejor tráigamelo a mi trabajo. Entonces, estamos desarrollando herramientas que nos permitan hacer efectivas entregas en el menor tiempo posible. ¿DHL está en todo el país o en las principales ciudades de Honduras? DHL tiene presencia en Tegucía Alpa, en San Pedro Sula, con oficinas propias. Tenemos agentes en el interior del país como, por ejemplo, Choluteca, Danlí, Comayagua, Cortés, La Ceiba y, o sea, sí cubrimos todo el territorio a través de terceros. Ahora, retomando esta iniciativa, ¿esto es un préstamo o es un capital semilla para que esta gente pueda desarrollarse? De parte de DHL no tiene que ver con fondos para el desarrollo de las pequeñas mienas empresas y de su producción, sino que más bien darles facilidades ya ellos, teniendo su producción elaborada, facilidades para ellos poder hacer los envíos. Entonces, yo tengo mi producto y ocupo hacerlo llegar a Estados Unidos. Entonces, hago una guía de DHL, hago mi envío de DHL a mi factura y luego tienen un periodo de crédito para poder pagarnos. Así ellos aseguran de tener ya, de haber recibido el pago que le hizo el cliente que le compró. Entonces, no se trata de financiamiento de producción, sino que más bien de darles los beneficios y facilidades para ellos poder comenzar a exportar.